Este año, buen día, venimos a presentar el noveno festival a la Dirección de Cultura, a la Municipalidad. Así que, bueno, ahora en un rato la reunión para contarles de qué se va a tratar este año, qué grupos vienen y, bueno, cómo lo vamos a enseñar. Esperamos, como todos los años, recibir el apoyo de la Municipalidad para que todas las escuelas y los niños puedan asistir a ver las funciones, los jóvenes también y los adultos, porque por suerte ha ido creciendo este festival mucho y cada vez más adultos se llegan a ver píteres en la semana del festival. Ahí ya tenés lista la carpeta, podemos repasar algunas delegaciones, ¿de dónde vienen? Bueno, este año va a ser del 8 al 14 y los grupos que se van a presentar son Para la Mano de Bolivia Salta, con la Gatita Pastora, Valeria Fidel de Neuquén, presenta a Doña Sonia La Tejedora, una historia muy hermosa para los más pequeños. De Buenos Aires, un gran titiritero que trae un espectáculo para adolescentes y adultos, que viaja por todo el mundo, muy contento de venir él acá, a este lugar. De Córdoba, una colega de Cosquín que trabaja con marionetas de hilos, es la única titiritera que hace hilos en Córdoba, así que muy orgulloso, Capelucita y el Lobobo. De España a México, la compañía de Víctor Biao, con la peor señora del mundo, una historia muy linda, también muy hermosa, hemos visto el video y realmente maravilloso. Y por último, Buscanuna, de Chile, con las aventuras de Jiang Juan, que es un chino. Y bueno, y la característica de esta obra es que viene con música en vivo, tocada por un joven que toca un instrumento chino, japonés, muy interesante, así que es muy didáctica la obra también. Bueno, hoy en horas de la mañana te reunís con Cultura. Sí, ahora ya, ya nos estamos yendo. Bueno, las mejores las suertes y los esperamos siempre con los brazos abiertos. Bueno, muy amable, gracias. Muchas gracias a vos.